Este 2019 se conmemora el año de Santa Bernardita, vidente de Lourdes. Por este motivo, la Federación Española de Hospitalidades Nuestra Señora de Lourdes ha organizado una peregrinación de sus reliquias por distintos lugares de España, desde el pasado 1 de septiembre hasta el 13 de diciembre, visitando 45 diócesis españolas. Recientemente ha pasado por Sevilla y por ello nos encontramos con Carlos Coloma, que es conciliario de la Hospitalidad de la Archidiócesis de Sevilla y también amigo del programa. Bienvenido. Gracias Susana, buenos días. Imagino, padre Carlos, que siendo parte de la Hospitalidad Diocesana, concretamente en Sevilla ha tenido que ser todo un acontecimiento, recibir las reliquias de esta santa, Santa Bernardita, que temporalmente sale del Santuario de Lourdes. La verdad es que sí, lo hemos vivido con un entusiasmo y con una alegría, porque alrededor de este acontecimiento, de esta venida de las reliquias y de la imagen de la Virgen de Lourdes, una imagen que está peregrinando por tantos sitios, pues nos hemos unido mucha gente y hemos compartido celebraciones preciosas, nos hemos acercado a esta figura entrañable de una santa que tiene una actualidad impresionante y sobre todo hemos compartido la alegría de la fe con mucha gente y sobre todo dar a conocer a este personaje que es interesante conocer. Son muchas las personas que van a Lourdes cada año, pero ahora es Bernadette la que visita nuestras diócesis. La peregrinación por España supone realmente toda una oportunidad, porque las personas que no se pueden desplazar hasta el Santuario de Lourdes por diversos motivos, padre Carlos, pueden ahora visitar las distintas diócesis por donde van pasando las reliquias. Pues así ha sido, porque hemos visto a muchísimas personas, personas mayores, gente con dificultades a la hora de moverse, sin embargo han venido incluso, nos han visitado residentes de centros que tienen relación con nosotros, que en algún momento muchos de ellos han venido a nuestras peregrinaciones. Hemos disfrutado muchísimo, la verdad es que ya te digo al vernos y poder tener estas reliquias de Santa Bernadita y nosotros decimos, con lo lejos que estamos de Lourdes, y quiere que no, todos los años la peregrinación para muchas personas es difícil, ¿no?, el ir hasta allí. La Virgen y Santa Bernadita han querido tener el detalle de venir a nuestra casa. Bueno, Carlos, para las personas que nos ven, ¿qué nos podría contar para acercarnos a esta santa? Porque don Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, en la misa que se organizó para recibir las reliquias, se refirió a ella como una santidad cotidiana y serena, una santidad de lo sencillo, de lo pequeño, y que sirve de ejemplo para todos. Pues así es, porque fíjate que Benedita, cuando tiene ese primer encuentro con la Virgen, yo creo que esa palabra encuentro es muy bonita en esta relación que la Virgen tiene con ella, está precisamente realizando una actividad de lo más sencillo, fue a recoger leña. Su familia estaba pasando un mal momento económico y no había más remedio que echar una manita en casa. Y es en esa actividad, en lo pequeño, en lo diario, cuando la Virgen sale a ese encuentro, y lo primero que hace la Virgen es sonreírle. Esa mirada de la Virgen, esa sonrisa, yo creo que marcará toda su vida. Bueno, ¿qué es lo que le ha sorprendido más de esta santa de ayer y también con un mensaje para hoy? Pues yo creo que es la frescura, ¿no? Es una santa, cada santo aporta algo, ¿no? Hay ese salmo que dice, la santidad es el adorno de tu casa. Yo creo que el gran tesoro de la Iglesia es la santidad de tanta gente y cada santo tiene algo que le caracteriza, algo que nos aporta. Bernardita fue una niña que apenas sabe, no tiene apenas cultura, aprende a leer con 16 años. Su sueño era recibir a Jesús en la Eucaristía, en la primera comunión. Ella quería ser como las demás. Y cuando tiene este encuentro, estas apariciones con la Virgen y la Virgen la va preparando, le enseña a rezar, le dice que vaya la gente allí en procesión, que allí se construye una capilla, todas estas cosas, yo creo que para ella fue todo una sorpresa. Cuando la Virgen le dice su nombre, ella no tiene ni idea. El dogma ha sido proclamado cuatro años antes y en un pueblo de Francia tan pequeño, allí mucha gente no sabía lo que era aquello. Ella va repitiéndole por el camino, soy la Inmaculada Concesión, soy la Inmaculada Concesión. Bernardita es una santa actual, tiene frases que son de pura actualidad. Llegado el momento se retira, porque no le quiere quitar protagonismo a la Virgen. Ella sabe muy bien hasta dónde ha llegado y se retira a la vida oculta en un convento, donde muere muy joven, con 35 años, no sin antes haber servido y ayudado a los enfermos. Ella tenía un cariño tremendo a los enfermos y muchos dotes y cualidades. Era enfermera y se movía muy bien en la botica, allí con las cosas que ella preparaba, para aliviar el sufrimiento de los demás. Es una santa joven, una santa actual, una santa que nos habla de la sencillez, de cómo el Señor se revela a los sencillos y cómo la Virgen se fija en una niña para ser la depositaria de un mensaje que siempre es actual. Bueno, este año jubilar de Santa Bernadette tiene como lema Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios. Y curiosamente todo lo que nos viene usted contando, contando, remarca esas líneas de pobreza que vive Santa Bernadette y a la que, sin embargo, se le aparece la Virgen. Es curioso, ella en el tiempo de las apariciones recibe muchos regalos. Había gente que quería tener detalles con ella y con su familia, que era la familia más pobre del lugar. Sin embargo, ella lo rechaza, nunca aceptó nada. Ella siempre repetía, quiero seguir siendo pobre. Ella descubrió en su pobreza, pues quizás, que su mayor riqueza era el Señor. Y también pensaría que para lo suyo sería lo mejor. A veces el tener muchas cosas nos apartan de Dios, porque nos distraen, nos hacen estar demasiado preocupados. Los pobres, no solamente los pobres, las personas que carecen de lo necesario para vivir dignamente. Y Dios quiere que todos sus hijos vivan con dignidad. La pobreza Dios no la quiere. Pero sí hay una pobreza elegida, aceptada. Cuando uno elige ser pobre, para estar con los pobres y para descubrir que verdaderamente el Señor es quien llena nuestra vida. Él es nuestra riqueza. Y Él es quien nos hace posible, hace posible nosotros ser capaces de compartir. Ella, en esa pobreza suya, luego como religiosa en el convento, pues ella vivió la pobreza de la soledad, la pobreza de la enfermedad, la pobreza de estar muchas horas en la enfermería, mirando a Cristo crucificado, que hizo el centro de su vida. Bueno, yo no sé si se lleva ahora, pero el arzobispo señaló que la santidad es el mejor antídoto ante el secularismo y también el egoísmo de la sociedad actual. Pero, ¿cree usted que estamos abiertos a contagiarnos de valores como los que podemos encontrar en esta santa? A veces nos sorprendemos cuando vemos que mucha gente hoy apenas hay algo que les mueva, que les motive. Antes escuchábamos, veíamos la vida de un santo y era prácticamente un héroe. Hoy a mucha gente eso no le dice mucho, por desgracia. Pero, si nos acercamos a la vida de Bernadita, despierta en nosotros ternura y despierta en nosotros ganas de ser mejores. Y nos hace sentir que en lo sencillo, en lo pequeño, en lo cotidiano, podemos ser felices y además encontrarnos con el Señor que nos acompaña. Y la Virgen que siempre está a nuestro lado, lógicamente, es nuestra madre, nunca nos va a dejar de la mano. Pero, en una sociedad como la nuestra, yo creo que a los jóvenes podrían mirarla y encontrar en ella seguramente algo de lo que en el fondo andan buscando. Yo creo que Dios puede llenar la vida de cualquier persona, también de un joven, un joven de hoy. Y sobre todo porque merece la pena servir a los demás. Ella es la portadora de un mensaje que recibe de la Virgen, el Lourdes, que tiene mucho que ver con la misericordia, con la ternura, con el amor a los enfermos, con el servicio a los demás, con el estar junto a la gente. Y yo creo que eso, en el fondo, a todos nos llena. Uno se siente muy bien cuando hace algo bueno. Bueno, Padre Carlos, con todo eso que nos ha contado, se simboliza la hospitalidad que está cerca siempre de la enfermedad, del dolor, que trabaja en colaboración con distintas instituciones, ayudando también en la Pastoral de la Salud y con voluntariado. ¿Cuánto se aprende? ¿Cómo se disfruta? Nuestras peregrinaciones son un encuentro, un espacio, donde tantas personas tan diferentes compartimos un tiempo de fraternidad, de alegría, de fe. ¿Por qué? Ir a Lourdes es encontrarse con la misericordia de Dios que no permanece al margen de la historia del mundo ni del sufrimiento de sus hijos. Mucha gente asocia a Lourdes con el milagro. Y es verdad, en la historia de Lourdes ha habido 70 y tantos milagros que la ciencia ha reconocido, de más de 7.000 expedientes que ahí aparecen. Pero el gran milagro de Lourdes no es otro, que al lado de cada persona que sufre hay alguien, alguien que te coge la mano, alguien que empuja un carrito, alguien que sostiene una camilla, alguien que sonríe. Gente de todo el mundo que se entiende con dos o tres palabras, con una mirada, con un gesto. En la Eucaristía cuando celebramos la paz, gente de tantos países. En los baños, cuando se acompañan a los enfermos a recibir ese agua, que tanto sentido tiene. Pero sobre todo, ese es el milagro. La caridad cristiana, el amor, la cercanía hacia los que sufren. Es impresionante ver la cantidad de jóvenes que vienen cada año con nosotros, cómo trabajan. Y yo creo que a la gente mayor se les queda mirando y dice, oye, hay gente buena todavía. Entonces, merece la pena. Es como una inyección de esperanza y de optimismo. El que quiera venir a Lourdes, que lo haga siempre en peregrinación. Es muy distinto, cambia la cosa. Lourdes no se entiende sin los enfermos. Porque desde el principio, ellos encontraron allí un sitio, un lugar. Y sobre todo, la cercanía del Señor y la cercanía de la Virgen. Bueno, animamos ahora a quienes nos ven a que se unan a las peregrinaciones. Gracias por mostrarnos, Padre Carlos, ese gran Evangelio de la vida. Pues yo te doy las gracias a ti, Susana, y a vosotros, porque nos dais la oportunidad de invitar a tantas personas que seguramente estarán deseando venir. Y a través de nuestra hospitalidad, de las varias hospitalidades que gracias a Dios ya hay en Andalucía y en España. Y sobre todo porque todo el mundo que viene se engancha. Y todo el mundo que viene, de alguna manera, quiere repetir. Y entonces todo el mundo puede venir. El que esté enfermo, el que quiera ayudar, el que quiera conocer aquello. Todo el mundo tiene su lugar y estamos encantados de que sean muchos los que se animen a venir con nosotros. Amén. Amén. Gracias por ver el video